hola 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 bienvenidos a esotérica astral una vez más mi nombre es valeria transmitiendo desde argentina 28 de mayo 2024 estamos terminando el mes de mayo 2024 el mes tauro para vos escorpio el mes de el área del trabajo de las relaciones de los vínculos emocionales más importantes así que vamos a empezar con esta canalización abierta general y gratuita a todo público descrúzate de brazos y de piernas si realmente resuena para vos te voy a agradecer la suscripción al canal ya que es un canal muy reciente llegó recién tres meses estamos empezando con el cuarto mes hoy hoy 28 estamos empezando con el cuarto mes y él me gusta así si va con vos si no te vas a la playlist escuchas el resto y ves que realmente va para vos bien contarte de las energías acuario piscis virgo géminis aries yo veo que acá estás manifestando estás intentando manifestar crear más en voz creer crear más en voz no sé por qué me salió crear pero sí creer más en voz fluir tener paciencia para los procesos fundamentalmente tener paciencia para los nuevos ciclos quieres volverte a enamorar puede ser inclusive que tengas ganas de retornar hacia una pareja sí o que vayas a hacer un viaje importante entonces voy a extenderme escorpio contarte que las lecturas personales van a continuar por el mes de junio las básicas a 8 dólares la semanal a 15 la mensual a 22 perdón para aumentar esas la semanal la mensual a trimestral a semestral y la anual van a aumentar pero la que va a mantener el precio va a ser la básica la de 8 ok esa no la voy a mover va a ser inamovible por ahora vamos a ver hasta cuándo así es que aprovecha el mes de junio bien ya tengo tus cartas importante escorpio que entiendas que acá estás tratando de tenerle paciencia a una reina de bastos es una mujer con la que has estado lidiando mucho es una mujer que está muy enojada es una mujer con la que has tenido muchas de discusiones mucha pelea puede ser que estas peleas y que estas discusiones estén dentro de de un mismo lugar es una persona que a vos te parece muy intenso y es una persona que tiene muchos problemas en su trabajo si no tiene trabajo me decís vale no trabaja bueno puede ser que tenga no sé un emprendimiento puede ser que sea simplemente amada de casa y tenga problema con esto no con con el hecho de ser ama yo siento que es una mujer que está muy pendiente de los demás que es una mujer que se sacrifica mucho por los demás es una mujer que siempre ha sido así pero es una mujer que también tiene que aprender a ver las cosas desde otra perspectiva y aprender también a cuidar de sí misma siento que es una persona que tiene mucha capacidad de es muy dadora pero tiene mucha capacidad de de multiplicar las cosas y yo siento que vos acá estás como rey de copas y como tu energía estás cuidando mucho de tu pasado estás cuidando mucho de tu pasado familiar estás cuidando mucho de todo lo que has creado hasta acá entonces es como que vos estás dejando que esta persona haga no que esta persona trabaje que esta persona cree que esta persona siga así en ese nivel de intensidad que maneja qué pasa acá yo siento que acá vos tenés que creer más en vos siento que tenés que hacer un trabajo como un cambio a nivel alquímico siento que tenés herramientas que sos una persona que tiene herramientas que sos una persona estratega que sos una persona que genera ciclos nuevos también bueno tu energía de hecho es Marte en planeta tradicional de Scorpio es Marte Marte va a ingresar ya a Tauro si están las últimas ya de Aries y ya muy pronto ingresa a Tauro pero bueno Marte en Aries a vos te favorece es un Marte en domicilio y el otro planeta que te rige es Plutón que es un planeta transpersonal bueno dentro de muy poquito empiezan las cuadraturas a Plutón pero ya estamos teniendo la energía de un trino entre Júpiter en Géminis y Plutón retrogradando en Acuario es un trino de aire si entonces esto que te aporta mucha voluntad para voluntad para para lo que sea que estés haciendo voluntad para el trabajo voluntad para cambiar algo voluntad para hacer cosas nuevas en tu vida yo siento que acá vos estás teniendo mucha voluntad para generar una estabilidad y para estar tranquilo y tranquila con vos misma para autocontrolarte ¿por qué? porque vos acá lo principal que tenés que hacer es poner en orden la cabeza como primera medida como segunda medida estás acá pensando en alguien especial alguien especial está pensando en vos y esto es como que les hubieran vendado como que les hubieran vendado y como que también además les hubieran puesto corcho en los oídos les han puesto corcho en los oídos, les han vendado y también les han puesto una manzana en la boca ¿no? entonces no se ven, no se escuchan y no se hablan pero se sienten entonces estamos acá en este punto muerto freno de mano ¿no? o sea estamos en este parate hay una pausa te tenés que frenar esa persona también se tiene que frenar hay un basta o sea no nos movemos ni para adelante ni para atrás estamos en el medio de una situación donde no se sabe para dónde ir acá hay pérdida de sentido acá hay pérdida de orientación claro, están vendados, están ciegos, están sordos y están mudos ¿sí? y yo siento que hay alguien acá no sé quién de los dos ya vamos a preguntar que tiene ganas de avanzar para generar esta estabilidad a nivel emocional ¿sí? siento que tenés muchas ganas de celebrar algo fundamentalmente de celebrar algo que es importante para vos puede ser que vayas a celebrar algo que es muy importante a nivel familiar para vos siento que viene un nuevo ciclo siento que estás muy magnético Scorpio, muy magnético siento que viene mucha comunión siento que estás capacitado y capacitada para dar lo mejor de vos en este ciclo aunque estemos en luna llena aunque sea un ciclo que está terminando de diciembre hasta acá diciembre de 2023 hasta acá estamos finalizando con un ciclo siento que hay una pareja que tiene muchas posibilidades de tener éxito a nivel económico puede ser que esta pareja a través de esta unión se mejore tu nivel de vida inclusive puede ser que con esta pareja hagas viajes fundamentalmente si estos viajes están fuera de los límites de donde vos vivís actualmente siento que hay una energía como arrasadora para hacer lo que vos quieras tenés muy mucha energía en el plano laboral yo siento que vos acá por ejemplo quisieras pedir un aumento de sueldo o subir el precio de tus servicios o subir el precio de tus productos viene de 10 dale para adelante posibilidades de firmar algo posibilidad de desestancarte en algo de mitad de junio para adelante siento que acá te estás aislando de alguna manera de alguien o de algunos es como que te quisieras aislar de un círculo social o de un ambiente social para estar centrada y centrado en vos mismo bien también otra cosa que me parece buena qué pasa acá con esta par con esta pareja con esta pareja yo veo que hay energía de separación con esta pareja yo son dos cartas ya que me están confirmando que hay rituales de separación siento que hay algo que les une pero que también el ego también los separa un poco el individualismo el exceso de individualismo siento que es como una guerra espiritual hay mucha competencia y ahí es una energía del pasado que de pronto piensa mucho en vos y acá hay una conexión que tiene que ver con viajes nuevamente este viaje tiene mucho que ver con un viaje que estás haciendo hacia adentro porque es como que hay mucha indecisión acá no sabes qué hacer no sabes qué camino tomar hay una bifurcación estás con mucha indecisión es un paso muy importante en tu vida y por momentos decís necesito necesito tener orientación necesito tener norte necesito saber hacia dónde voy y estás con mucha incertidumbre y por otro lado te está diciendo como el otro lado del cerebro te dice y si me lanzo y si voy y si me mando al menos lo intenté al menos me arriesgué al menos no importa si me raspo si me caigo si me lastimo al menos di el paso y ahí te vuelve a decir y qué hago y de qué depende el resto de mi vida hacia dónde voy necesito una respuesta necesito una señal necesito un algo dos de copas seis de bastos una relación importante muchas emociones acá con algo o con alguien y si me voy al exterior y si me voy a vivir al extranjero y si me voy a trabajar al extranjero vamos a sacar una carta más a ver qué decisión qué es lo que te quiere aconsejar ante esta incertidumbre el papa el papa te dice que asumas un compromiso te dice que necesitas aprender y empezar a abrir la mente el papa te da la sabiduría es la carta más elevada es una carta de emperador pero ya grande cuando ya avanzaste es una carta que te dice que vos ya tenés tus propios dogmas y que vos ya tenés tus propios paradigmas y tus propias creencias tu propia filosofía de vida pero para saltar los obstáculos tenés que abrir la mente y tenés que aprender a recibir energías nuevas y tenés que aprender a conectar con personas nuevas el papa es una carta que responde energía de tauro y nos dice que tal vez las energías que rompan con esquemas del pasado sean una nueva vía para volver a empezar a que hacer cosas nuevas a que a vivir una vida nueva a que a recobrar la fe es una carta de mucha sabiduría el papa es una carta de mucha elevación a nivel espiritual es una carta que te habla a futuro Scorpio entonces bueno lo tomás o lo dejas espero que estés muy bien espero que haya resonado con vos si te gustó like te suscribes si no simplemente lo soltás y te deja fluir que estés bien chau chau